Va, no va a haber visto, pero va a haber muchos abrazos y besos. Sí. Sí. A ver, me estaban diciendo que quieren escuchar Carmenza, Yolanda, ¿qué más? Una agrupación con más de 40 años de trayectoria musical. Creadora de múltiples éxitos. Los Reyes de la Cumbia Española. Tiberio y sus gatos negros, tocando completamente en vivo. Aquí inicia este clandestino sesión. Este tema es hermoso, señores. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay, amor. Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, llamarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay, amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay, amor. Y ahí es donde entran los gritos de las mujeres. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay, amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay, amor. Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, llamarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay, amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay, amor. Pedacito de mi vida, ay, amor. Y a la mujer mexicana, que es lo más hermoso que hay. Pedacito de mi vida, que es lo más hermoso que hay. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría cuando una mica triste notas en mi cara? ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito, que eso que me dices son palabras que me llenen. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría cuando una mica triste notas en mi cara? ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito, que eso que me dices son palabras que me llenen. Si mi amor, dulce cariñito no me trates así, que yo estoy cansado de tanto sufrir, mis sentimientos te van a olvidar, dulce cariñito no me trates así. ¿Pero qué hago contigo, mi amor? Si sabes cuánto te quiero, mi vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría cuando una mica triste notas en mi cara? ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito, que eso que me dices son palabras que me llenen. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría cuando una mica triste notas en mi cara? ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito, que eso que me dices son palabras que me llenen. Sí, mi amor, dulce cariñito, no me trates así, que ya estoy cansado de tanto sufrir, dulce cariñito, no me trates así, que mis sentimientos te van a olvidar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión de cladestino. Incontenible Gatos Negros, saludos a toda la gente que nos está viendo allá a través del Facebook Live. Seguimos, Gatos Negros. Esto es hermoso, señores. Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva. Ayer me dijiste que mañana, mañana, que he pasado, que he pasado, y así se va toda la semana, y yo esperando, esperando. No sé por qué, te portas así, esquiva, 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 esquiva. Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Resiento que será mi desengaño Entonces mi alma se atona en llantos Y tú pagarás por lo que finges No sé por qué Porque te portas así, esquiva Porque por qué Tú te portas así, esquiva No sé por qué Te portas así, esquiva Porque por qué Tú te portas así, esquiva Esquiva, 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 esquiva Esquiva, esquiva, esquiva No sé por qué Te portas así, esquiva Porque por qué Tú te portas así, esquiva Esquiva, 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 esquiva Cuarenta y tres años llevando nuestra música a todas partes del mundo, señores A todas partes del mundo tenemos la oportunidad de llevar nuestra música Y no sabe cómo nos reciben allá en Estados Unidos Igual que todos ustedes, también les gusta nuestra música Que durante cuarenta y tres años los gatos negros llevamos Seguimos Esto se llama Bella Historia de Amor Y se lo debemos a todos los sonideros Que lo ponen por ahí muy seguido Señores, te llama A los sonideros de México Gracias Mil gracias A nuestros amigos ingenieros Esto se escucha de maravilla Linda Esta es una historia de amor Donde nace una bella ilusión Es el sol de una hermosa mañana Y el calor de dos seres que se aman Es el cielo pintado de azul Y la rosa de un bello jardín Es un ángel que lleva la luz Es un guía que debo seguir Así eres tú El amor El amor Hermoso es el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor Qué hermoso es el amor El amor, el amor, el amor ¡Fuera! Nuestra música, señores Desde 1976 ¡Fue! ¡Gatos negros! ¡Como goza! ¡Oye! 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 ¡Linda! Exactamente No hay palabras para desesperar Que mi Dios me permita alcanzar Esta dicha que siento al besar Tu boquita que me hace vibrar Eres todo lo que yo soñé Una niña que se hace mujer Eres tal como te imaginé Eres agua que apaga mi ser Así eres tú El amor, el amor Qué hermoso es el amor El amor, el amor El amor El amor, el amor Qué hermoso es el amor El amor, el amor El amor Venga, historia de amor Muchísimas gracias Seguimos señores Y para toda la gente también Que nos está viendo ahí En el stream Muchísimas gracias Manden sus peticiones Sus saluditos Y ahorita los hacemos mencionar Así es que Seguimos bailando La música que nació De la colonia Peralvillo Ciudad de México Para todos ustedes Y para el resto del mundo Vamos a bailar Díse así Han escuchado ustedes Los ojos se me nublan al saber Exactamente Se los vemos a los sonideros El tema se llama Lágrimas de escarcha Ah no, lloró Primero lloró Y luego es el lágrimas de escarcha Este es de los temas Que en 2018 Los sonideros tocaron Y siguen tocando en las En los barrios El tema se llama Lloró mi corazón Señores Siente una pena Cuando te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y así me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón Ni al encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón Ni al encontrar su amor ¡Vamos! ¡Mucho chucho! ¡Mucho chucho! Tantos caminos yo recorrí Pensando encontrarla ahí Y hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir ¡Qué sabor! Con los gatos negros Sentí una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste Y así me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón que le encontré su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón que le encontré su amor ¡Oye! 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 ¡Agua! Lardos caminos yo recorrí Pensando encontrarla ahí Y hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir ¡Oye! 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 Solo mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón que le encontré su amor Solo mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón que le encontré su amor ¡Oye! 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 Muchísimas gracias Agradecemos a todo el equipo de trabajo de Limer En especial al equipo de trabajo que nos ha acompañado y nos ha apoyado Durante estas horas que estamos acá Los preparativos de Clandestino Sessions Muchísimas gracias muchachos Y bueno, a todos ustedes su asistencia señores Se las agradecemos de verdad Y queremos entregarles esto que tiene sabor Así que allá todo el mundo va a bailar también La gente que nos está visitando a través de Facebook Live Sí, a todos los invitos para ellos Señores, presentándoles de lo nuevo Que está sonando aquí en Tropicalísima 1350 Por supuesto El tema se titula nuestra entrega Vamos a bailar lo nuevo de Incontenibles Gatos Negros Tropicalísimo Tropicalísimo Tu primera vez Y mi primera vez Este encuentro será Algo que no has de olvidar Y yo tengo que decirte Sin que no puedo vivir Este encuentro será Algo que no has de olvidar De tus labios quiero ir, amor Que nunca te olvidaré Esta entrega será Algo que no olvidaré Algo de lo más hermoso Que en mi vida llevaré Esta entrega de amor Nunca te arrepentirás Porque te quiero, mi amor Te lo voy a demostrar Y nuevamente Tiberio Y los Gatos Negros Apláudales, apláudales Apláudales a los Gatos Negros Apláudales a los Gatos Negros Apláudales a los Gatos Negros Este encuentro será Algo que no he de olvidar Y yo tengo que decirte Sin ti no puedo vivir Este encuentro será Algo que no has de olvidar De tus labios quiero ir, amor Que nunca te olvidaré Esta entrega será Algo que no olvidaré Algo de lo más hermoso Que en mi vida llevaré Esta entrega de amor Nunca te arrepentirás Porque te quiero, mi amor Te lo voy a demostrar Tropicalista Mi grande amigo Oye Esta entrega será Algo que no olvidaré Algo de lo más hermoso Que en mi vida llevaré Esta entrega de amor Nunca te arrepentirás Porque te quiero, mi amor Te lo voy a demostrar Lo nuevo, señores, para ustedes Muchísimas gracias Espero les haya gustado bastante Lo que estamos promocionando Por supuesto, Tropicalísima 1350 Señores, seguimos Muchísimas gracias Gracias a la gente que nos está viendo Otra vez De Clandestinos Muchísimas gracias Seguimos Incontenibles Gatos Negros A ver Los ojos se me nublan Al saber Que tu amor Estoy Ahora se lleva Lágrimas de escarcha Esto se llama Lágrimas de escarcha A la voz de Josué Vámonos Los ojos se me nublan a saber Que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será De mi destino No vayas a pensar que siento pena Si no estás esterrido Que mis ojos Son solo dos botitas de escarcha Que los ojos se me nublan a saber Que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si no pienses que brillan que mis ojos Son solo dos botitas de escarcha Que los arros a ver que yo te marcha ¡Voy! ¡Ay! ¡Pero, qué dolor! Los ojos se me nublan a saber Que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si no estás esterrido Que mis ojos Son solo dos botitas de escarcha Que los arros a ver que yo te marcha A ver, ahora sí vamos a hacer un poquito de ambiente Todo el mundo con las manos arriba Venga, todo el mundo con las manos arriba Y en su casita también ¡Las manos arriba! ¡Hey! 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 Híjole, no sé cuántos temas tenemos porque son 43 años Yo creo que tendremos como unos... Bastantes, tenemos saluditos Richard Hay muchos saludos en esta tarde señores Vamos a mandar saludos para la comadre Pili y Montse también A mi queridísimo Omar Salazar de la Colonia Guerrero Para allá un gran abrazo, para Yolanda de La Jusco Para Maribel Gallardo hasta Michoacán que nos están sintonizando ahora Así como ustedes están disfrutando allá en la casa también se puede Saludos para todos ellos y tenemos más saludos en un ratito más Los vamos a mandar todos, pero es poquito a poco En la casa, en el metro, en la cocina, donde sea Seguimos señores, clandestino sessions Esto dice así Estando contigo, haciendo el amor Las horas transcurren y miro entero Ha llegado ya El momento de la triste despedida Sufrimiento que me causa tu partida Impaciente, te aguarda, vete ya Es que tú mi amor Será siempre y timamente toda mía Y en tu lecho no encontrarás Otro guía Que te enseñe y te enloquezca Cuando hacemos el amor Para estar conmigo Te mientes a él Y buscamos juntos Placer a gran él Anda ya Entrégame tu cuerpo sin temor Que sientas que siempre seré el mejor Cuando estemos haciendo el amor Porque sé que como yo Nadie besará tu piel Haciéndote estremecer Descubriendo de tu cuerpo El más íntimo rincón Sí mi amor Sí, sí, sí Somos amantes Que no sé loca pasión Y es que tú mi amor Siempre pides más y más Te dejas sin aliento Somos amantes Que no sé loca pasión No puedo olvidarte No, no puedo dejarte No, no puedo dejarte Yo quiero de eso Somos amantes Que no sé loca pasión Para estar conmigo Solo le mientes a él Impaciente yo te espero Y sabes que Y sabes qué En el mismo lugar Y a la misma hora Ok Ahí nos vemos Amor No, no puedo olvidarte No, no puedo dejarte Yo quiero Suavecito Así, 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 así Suavecito Como me gusta más Cuando estoy contigo Las horas transcurren Muchos momentos de intimidad Este es el sol de bollar De los gatos negros Suavecito Suavecito Así, así, así Suavecito Como me gusta más No puedo olvidarte No, no puedo dejarte Yo quiero Suavecito Así, así, así Desde celestado Suavecito Como me gusta más Y a mi novia también A mi novia también Le gusta, le gusta, le gusta más Suavecito Así, así, así Suavecito Suavecito Como me gusta más Cuando estoy contigo Las horas transcurren Muchos momentos de intimidad Y nos vamos Suave Muy suave Te quiero, mi amor Ok El aplauso es para ustedes, señores Muchísimas gracias Antes de continuar con la música En esta tarde vamos a saludar A Lupita Torres A Agustín Tenorio A Zenobia Con muchísimo cariño también Para Minerva De Iztapasalsa Así dice, así dice el saludo De la alcaldía de Iztapasalsa Es una nueva Vuelve Negra Nos han solicitado el tema De Vuelve Negra Para los amigos de Santa Marta Allá en Milpata Un gran abrazo Que próximamente estaremos Por allá también Llevando algo de música Y bueno, continuamos ahora Con esto que tiene sabor, señores Seguimos, pues, señores Con la música Incontenibles Gatos Negros Vamos a bailar Dice así Me van a ayudar, por favor Con sus manitas Todos, todos Todos, todos, todos La mano, compadrito ¡Esa joda! Carmenza, muchacha Bonita, morena, cristiana De la madre patria Conserva de tu tierra, España El garbo y salero Que tiene tu andar Te quiero, Carmenza, bonita Te quiero, Carmenza, del alma Namórate ahí en tu boquita Quisiera, Carmenza, poder saborear ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, si te comparan con los luceros El mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado Seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado Que tú caminas de camela Que te extraño mucho, Carmenza Que tú eres la dueña de mi corazón Por ti Yo daría la vida Por ti Mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía Que sea tu pasión Quiero de ti Tu boquita encarnada Tu precioso cabello Tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero, Carmenza, bonita Te quiero, Carmenza, del alma Por ti he perdido la calma Muchacha española de mi corazón Venga, palmas ¡Qué sabor! ¡Sabroso! ¡Uno! Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Que por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y que desespero ¡Qué sabor! ¡Sabroso! Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Que por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y que desespero ¡Qué sabor! ¡Sabroso! ¡Guadalupe Chávez Especial! Aplausos Aplausos para todos ustedes muchachos Muchas gracias Recuerde que a través de la 1350 En Tropicalísima Usted puede solicitar Los éxitos de Gatos Negros Y lo que se ha lanzado este 2019 Así que no deje de apoyarnos Nosotros siempre hemos contado Con el apoyo de todos ustedes La gente bailadora Y se los agradecemos De sobremanera De verdad Queremos traerles más música Algo que nos han solicitado Para toda la gente Que nos sigue a través de Facebook Live Con muchísimo cariño Para todos ellos A mis amigos sonideros Que son los que Ponen estos temas Los ponen en la cima Gracias a todos ellos Este es un tema De los nuevos de Gatos Negros En la voz de Josué Es un tema hermoso Si quiere cantarlo con nosotros Se lo vamos a agradecer Se llama Cuala Dios Donde ni siquiera Mi corazón Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí No pienses que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta Pasará Y al despertar Solamente serás Una brinda de lluvia Y solo sin contener Es Gatos Negros Ay, 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 ay Por eso cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón se despidió Después de tantas lágrimas Lloradas quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí No pienses que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta Pasará Y al despertar Solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí No pienses que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia ¡Uy! 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 Muchísimas gracias Esto es de lo nuevo también Esto ya está sonando este año Ya gracias a todos ustedes Y seguimos saludando a Josué Vamos a saludar a Vicky De la Colonia Presidentes de México Y también a mi queridísima Reina Pérez Un gran saludo para José Quintero Para José María Saltillo Para José Luis Baldovinos Para José Luis Baldovinos Con muchísimo cariño Para toda la gente que nos acompaña De la Alcaldía de Milpa Alta Que está aquí presente también Muchísimas gracias Saluditos también a aquellos Que nos han mandado saluditos Muchísimas gracias Por seguir esta sesión en vivo Incontenibles Gatos Negros Señores Tropicalísima 1350 Vamos a bailar Esto dice así ¡Losando! ¡Oye! 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 Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Oye ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡Más llorar! Desde México Para todo el mundo ¡Con sabor! Que dolor siento en mi corazón Y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero Qué dolor siento en mi corazón Y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Ven mi amor, se llamó el tema, señor Muchísimas gracias por seguir apoyando la carrera de los incontenibles Gatos Negros 43 años de historia musical Y todo gracias a ustedes que se dieron cita, que siguen escuchando Que siguen compartiendo nuestras canciones De verdad, muchísimas gracias Agradeciendo también a la Tropicalísima 350 por esta invitación Señores, esperando se les estén pasando bien Ahí en casita también, muchísimas gracias Felicidades Y también a los amigos solideros, gracias Tengo un gran amigo de Portepito también Que siempre está al tanto de los temas que nosotros sacamos El sonido Foxy de Guadalupe Chávez Especial Regalen un aplauso para todos los sonideros Que siempre están al pendiente de lo que sacamos los Gatos Negros A bailar todo el mundo, esto se llama La Casa de Tiberio Tiberio González Domingo al atardecer vamos a casa de Tiberio Como no hay nada que hacer seguro no se está esperando Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Tiberio Ahí podemos mirar la ciudad anocheciendo Y podemos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos bailando No tiene nada de malo si es la casa de Tiberio Oiga compadre vaya a los discos ya poniendo Y prepare la comida que la gente va llegando La fiesta ya se animó y ya los Gatos van bailando En la Casa de Tiberio En la Casa de Tiberio los estamos amañando María Luisa que pasó, porque Ani te está llorando Ya son cerca de las doce que la vayan acostando Sírvame otro traguerrón que ahora sí estamos gozando Y que pongan la botana pa' poder seguir bailando Yo ya me voy, debe el traguito del estribo Y que pongan las linternas pa' cantar en el camino Si no hay programa vengase a Casa de Tiberio Aquí el próximo domingo lo estaremos esperando Iberio se va a arruinar Iberio se va a arruinar Iberio se va a arruinar Muchísimas gracias señoras y señores A la gente que nos ha solicitado algún número Les agradecemos de verdad Eso nos llena de alegría Que todavía la gente se acerca a nosotros A pedirnos algunos de los números Que siempre han sido de sagrado Como la chica de la boutique, San Fernando Entre muchos otros maestro La parabólica también nos han pedido Híjole, trabajar contigo es bonito ¿Verdad que sí? Eres un suertudo Ricardo, apláudale a Ricardo por favor Muchas gracias José, mi compañero Jorge Aguirre Y de ahí para allá por favor maestro Pelusa, aquí está la pelusa Y luego sigue un gran amigo Pedro Naviglianos Y luego sigue por favor Hugo Ramos en el trombón Hugo Ramos en el trombón Marcial García en la primera trompeta Ahí lo tienen Está mi queridísimo Chucho Flores Chucho Flores Igual en la trompeta Armando Segovia Un aplauso para este muchacho En la conga también Sí, sí, sí Es muy bueno, muy bueno Es muy sonriente Está ruiseño siempre Sí, sí, sí En el timbal está Rubensito Espinal Mi queridísimo Miguelinho del Río Ahí está Eres brasileño No habla muy bien el español Es solo portugués Es brasileño este muchacho Y aquí está Tiberio González Junior Junior se ha encargado de llevar Exactamente Esto se compone La agrupación ya de tantos años Y heredó este muchacho Tiberio Le dejó a su papá este legado Me regala un aplauso para Tiberio González Que no está con nosotros Pero nos dejó este trabajo tan hermoso De seguir llevando la música A todas partes A todas partes del mundo Esto se llama Café y Petróleo, señores Es que ando malito ya Café y Petróleo Se llama el tema Vámonos Tu patria es mi patria Tu problema es mi problema Gente, gente Tu bandera es mi bandera Amarillo, oro Azul, sangre, azul Y el pobre rojo sangra Que sangra Que sangra, que sangra Tu patria es mi patria Tu problema es mi problema Gente, gente Tu bandera es mi bandera Amarillo, oro Azul, sangre, azul Y el pobre rojo sangra Que sangra, que sangra Café y Petróleo Y en el mar O lo pone llano Ajo ardiente y ron Una chica Que sabrosona Que le va a dar Pa' que la goce mejor Así que el saco Ajo el barril Vendo, vendo, vendo Así que el saco Ajo el barril Para que compre Para que compre lo que vendo Tu patria es mi patria Tu problema es mi problema Amarillo, oro Azul, sangre, azul Y el pobre rojo sangra Que sangra, que sangra Que sangra Tu problema es mi problema Gente, gente Tu bandera, mi bandera Amarillo, oro Azul, sangre, azul Y el pobre rojo Que sangra, que sangra Que sangra, que sangra Café y Petróleo Luzia del mar O lo pone llano Ajo ardiente y ron Una chica Que sabrosona Luzia de barril Pa' que la goce mejor Así que el saco Ajo el barril Vendo, vendo, vendo Así que el saco Ajo el barril Para que compre lo que vendo Café y Petróleo Señores Muchas gracias señores Estamos ya entrando A la recta final Casi casi en este En este turno para nosotros Agradecemos antes de irnos A los A todo el equipo de trabajo De clandestino Sessions Muchísimas gracias muchachos Y felicitaciones Hacen una labor excelente Nosotros estamos Súper a gusto con todos ustedes Y vamos a seguir con más música Es un viaje por el tiempo Maestro Afortunadamente Estamos trabajando muy fuerte Los Gatos Negros Y gracias Nuevamente damos las gracias Porque en todas partes Nos reciben con los brazos abiertos Y aquí no es la excepción Un abrazo para todos ustedes Vamos a recordar estos temas señores Algunos de ustedes Todavía no nacían Cuando grabamos estos temas A los ingenieros Pobrecitos de mis seres queridos Cuanto los quiero Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Y soy pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposa Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar y triunfaré Y un destino cruel Mi vida de tener Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Pobrecitos de mis seres queridos Pobrecitos de mis seres queridos Pobrecitos de mis seres queridos Oye, me diosito santo Tu diario y médica Nada sabías Dime por qué la platica Tú la repartiste Está mal repartida Oye, me diosito santo ¿En cuál colegio Eres que tú estudiabas? Pobrecitos de mis seres queridos Porque a uno le diste mucho En cambio a otro No nos diste nada Así es Ayúdanos Y un tío ¡Uepa, hey! ¡Anda! Mira cuánta gente pobre Que vende su sangre Pa' poder vivir Ayúdanos 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 No te das cuenta Que el rico es feliz Mirando al pobre sufrir Como sé que es imposible Que al santo cielo Te llegue una carta Ayúdanos Ayúdanos Pero me estás escuchando Cantando esta plegaria De los pobres Sí, Dios mío Sí, Dios mío Sí, Dios mío Como quieren que yo dé amor Si en mi vida No tuve calor Solo reino Y la gente dice Que no tengo nada Ah, ah, ah Y tu padre dice Que no valgo nada Ah, ah, ah A veces piensa Que soy vagabundo Ah, ah, ah Una oración Pasando el frío Escúcheme En mi canción Pidiendo flor Escúcheme Y aunque todos digan Que no te convengo Ah, ah, ah Porque nada digo Porque nada tengo Ah, ah, ah Y aunque todos digan Que no te convengo Ah, ah, ah Cubia Amigos de Tropecalice Mañana nos vamos Sí, ya nos vamos Gracias Gracias Hay sus grandes amigos Que nos restringen Con los brazos abiertos Ahí pide de ustedes Iberio y sus gatos negros Gracias Mil gracias Gracias a la gente Que nos vio a través del Facebook Muchísimas gracias Richard Muchísimas gracias a todos Gritos, aplausos Gritos, aplausos Gritos, aplausos Gritos, aplausos